Es el sonido que suena en cada momento de mi vida Es la música que hace girar al mundo Es el sonido que suena en cada momento de mi vida La noche, la gente, la disco 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 Es el sonido que suena en cada momento de mi vida Es la música que hace girar al mundo Es el sonido que suena en cada momento de mi vida La noche, la gente, la disco Es el sonido que suena en cada momento de mi vida Es el sonido que suena en cada momento de mi vida